Ey, DJ, tómala a disco Tómala a disco Tómala a disco Chino y Nacho Manía Nosotros somos del Caribe, ¿viste, loco? Max, no Reconoce un hit cuando lo oyes No digas que no te lo dijimos Eres una obra de arte Porque la boquita más bella Somos la mirada de un ángel De un ángel Eres una cosita bonita No es fácil enamorarme Tienes una bella carita De ángel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Yo soy un ángel Tu angelito Sabes que yo soy un angelito en tu presencia Ah, 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 la presencia a mí me atrajo tu inocencia Ah, ah, lo que sé que tú no tienes competencia Ah, ah, por eso que yo te espero con paciencia Ah, ah, cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino, no sacas el agendito Por eso es que siempre a Dios le suplico Que digas que sí, sea una cita sin quito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Tú sabes que yo soy congelito Y tú, 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 tú eres mi reina Tú eres mi reina Chiqui Nacho, ma Quiero bailar contigo volando Teniendo un pelo moviendo Algo cerca susurrando Decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo imagino, no sacas el agendito Por eso es que siempre a Dios le suplico Que digas que sí, sea una cita sin quito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Chiqui Nacho, baby Ven, 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 ven Un regalito Por eso es que no me digas de ellos De la escuela Esto es exclusivo de parte de flowmaracaibo.net Ey, DJ, toma la disco Toma la disco Toma la disco Toma la disco Chiqui Nacho, manía Nosotros somos del Caribe, ¿viste, loco? Magistro Yeah Un libertad Reconoce a mí cuando lo oyes No digas que no te lo digo Eres una obra de arte Tiene la boquita más bella Tu ojos, la mirada de un ángel De un ángel Eres una cosita bonita Que no es fácil enamorarme Si tienes una bella carita De ángel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Yo soy tu amor bendito 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 Yo soy un margarito en tu presencia Ah, ah Tu presencia a mí me atrajo tu inocencia Ah, ah Lo que sé que tú no tienes competencia Ah, ah Por eso es que yo te espero con paciencia Ah, ah Cuando recuerdo tus ojos bonito Solo imagino los ángeles bendito Por eso es que siempre a Dios les explico Que digan que así sea una cita sin quito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Tu angelito soy yo, tu angelito dulce Tu angelito soy yo, tu angelito dulce Tu sabes que yo soy tu angelito y tú, 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 tú Tú eres mi reina, tú eres mi reina, chiquiracha Quiero bailar contigo volando, el tiempo conmigo moviendo Alcerte susurrando, decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino, no saca el agarrito Por eso es que siempre a Dios le suplico, que diga que así sea una cita, te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Tu angelito, tu angelito, tu angelito, tu angelito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Chay Nacho, baby Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Toma la disco Toma la disco Nosotros somos del Caribe, vítelo Max2 Reconoce a mi hijo cuando lo oyes No digas que no te lo dijimos Eres una obra de arte Bota la boquita más bella Somos la mirada de un ángel Tu eres una cosita bonita Que no es posible enamorarme Y tienes una bella carita De ángel Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito Cariñosito Tu angelito Tu angelito Tu angelito Tu amor es tu angelito Tu amor es tu angelito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Tu angelito soy yo, tu angelito soy yo, tu angelito soy yo Tu angelito soy yo, tu angelito soy yo, tu angelito Tu señores mi reina, tu eres mi reina, chiqui nacho Quiero bailar contigo volando teniendo un pelo moviendo Algo cerca susurrando, decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos, solo imagino, no saca el agarrito Por eso es que si un avión le suplico, que diga que si sea una cita te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu angelito soy yo, tu amor bendito soy yo, un regalito de Dios Tu angelito soy yo, tu amor bendito, cariñosito Tu angelito, tu angelito, tu angelito, tu angelito, tu angelito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Esto es exclusivo de parte de flowmaracaibo.net ¡Ey, DJ, tómala a disco! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! ¡Tómala a disco! Nosotros somos del Caribe, ¿viste, loco? ¡Máquitos! ¡Sí! ¡Universal! Reconoce un hijo cuando lo oyes, no digas que no te lo digo Eres una obra de arte, de la boquita más bella Somos la mirada de un ángel, de un ángel Eres una cosita bonita, que no es posible enamorarme Eres una bella carita, de ángel Tu ángelito soy yo, tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios, tu ángelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Eres una bella carita, de ángelito soy yo Eres una bella carita, de ángelito soy yo Y yo soy un angelito en tu presencia Ah, ah, la presión me atrajo tu inocencia Ah, ah, lo que sé que tú no tienes competencia Ah, ah, por eso aquí te lo espero con paciencia Ah, 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 cuando recuerdo tus ojos bonitos Yo no imagino los ángeles benditos Por eso es que siempre a Dios les suplico Que digas que sí, si a una cita te invito Por eso ven, 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 que yo me porto bien Por eso ven, 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 que yo me porto bien Tu ángelito soy yo Tu amor bendito soy yo Un regalito de Dios Tu ángelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Yo soy tu angel, tu angelito Yo soy tu angel, tu angelito Sabes que yo soy tu angelito y tú, tú, tú Tú eres mi reina, tú eres mi reina Quiero bailar contigo volando Teniendo un pelo moviendo A la cerca susurrando Decirte lo que estoy sintiendo Cuando recuerdo tus ojos bonitos Solo el angelito no saca el angelito Por eso es que siempre a Dios le suplico Que diga que si sea una silla te invito Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Tu angelito soy yo Tu amor bendito soy yo Tu regalito de Dios Tu angelito soy yo Tu amor bendito, cariñosito Por eso ven, 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 ven Por eso ven, ven, ven Que yo me porto bien Gracias por ver el video.